Gracias por su atención y compañía, un gusto enorme saludarlo. Empezamos la edición de Síntesis Hoy. Para informarnos, quédese con nosotros porque ya iniciamos. Síntesis Hoy. Buena noticia para Tijuana. Gana la sede del 51º Congreso Nacional Inmobiliario. Miles de viajantes, de visitantes del sector de todo el país vendrán a Tijuana en 2022. Le vamos a explicar qué dijeron en Estados Unidos hoy sobre los cruces no esenciales a partir del 8 de noviembre. Quédese porque ya está la listita de pasos a seguir quiénes sí y quiénes no. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó este miércoles que los cruces no esenciales van a reiniciar a partir del próximo lunes 8 de noviembre para personas que hayan sido vacunadas, pero solamente con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Los visitantes deberán presentar todos sus documentos, incluyendo el comprobante de vacunación y no esperar a que el agente de migración lo solicite. O sea, es fácil leer lo que están diciendo, no tiene vuelta de hoja. Cuando usted entregue su visa, la debe acompañar ya del certificado de vacunación. Aquí viene la respuesta a la gran pregunta. ¿Qué pasará con los menores? Ok, cualquier persona que tenga menos de 17 años no tendrá ninguna restricción, ninguna. Siempre y cuando, ojo con esto porque es importantísimo, es la clave para el caso de los menores. Siempre y cuando, cuando vaya a cruzar, lo haga con sus padres y sus padres estén debidamente vacunados. Para aquellos que hagan viajes más largos, de ninguna manera desaparece la obligación de contar con su permiso I-94 que ya puede tramitarse desde una aplicación en su teléfono celular. Es la aplicación que se llama CBP-1 o más sencillo, las siglas de CBP y la palabra 1 en inglés CBP-1, tanto en Android como en iPhone. Recomendación, trate de visitar Estados Unidos en horas de menor cruce para reducir las largas esperas, porque eso sí, se espera mucha gente y largas horas de paciencia. Si usted es un titular de visa que viaja por razones no esenciales, puede asetiguar verbalmente o declarar al oficial que ha sido vacunado sin esperar que el oficial haga la pregunta. Tenga su comprobante de vacunación listo a caso de que el oficial pida verlo. Si viaja por razones no esenciales, viaje en horas valle. En el puerto de entrada de San Isidro, nuestras horas pico con los mayores volúmenes de tráfico son los domingos, comenzando a las 2 p.m. y continuando hasta aproximadamente a medianoche. Por los viajeros que necesitan un permiso o un permiso I-94, pedimos que use la aplicación móvil CBP-1 para solicitar y pagar de su cruce. Los viajeros pueden usar la aplicación en su teléfono para completar la solicitud, recibir la aprobación condicional y pagar la tarifa por el permiso. Respuestas claras. Todo lo que en síntesis le adelantamos, todo tal cual fue confirmado. Todo. Paréntesis para que nos quede claro. Solo con vacunas AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna. No CanSino Bio o CanSino, no Sputnik. Así de fácil. El certificado de algún gobierno, original, original, expedido por algún gobierno sin errores. A su nombre, claramente a su nombre, sin errores, manifestando que usted tiene las dos vacunas y la fecha en las que fueron aplicadas. Se deberá entregar junto con su visa. Los menores pueden cruzar solo con sus padres que estén vacunados. Los padres, los menores pueden pasar. Así de fácil. Lo que le venimos informando, hoy se hace oficial. Cualquier situación extraordinaria la irán resolviendo, pero eso es lo importante. Estaremos publicando con frecuencia estas reglas y con frecuencia los detalles, si es que cambian en síntesis en cualquier momento. Tras la apertura, que ya se espera, el ayuntamiento también se activó y tiene contempladas varias acciones para ayudar a que se agilice el tránsito en los alrededores. Habrá vallas de cemento sobre carriles vehiculares de Ready Lane para evitar que conductores se metan a la fila. Entre otras acciones, se van a mantener bien definidas las líneas peatonales en donde también se van a instalar vallas separando a los usuarios de la fila normal con la Ready Lane y la Sentry. Estas delimitaciones fueron pedidas por la autoridad de Estados Unidos ante el incremento de usuarios que van a cruzar la frontera con la reapertura de las garitas para los tijuanenses. Se está pensando diseñar sobre todo acá en la garita de acá de San Isidro como esta nota y con esas vallas amarillas de cemento precisamente, una, para evitar a las personas que cobran por dejar ingresar a otro. Sí, como normalmente, no quiere decir la palabra, sí, pero sí, como normalmente los conocen, esa es una. Y dos, tenemos que darle prisa, tenemos que darle prisa a cómo vamos a reordenar también en cuestión de movilidad y vialidad al transporte público. Importante, algo que no debemos olvidar, esto que acabamos de decir es, para las garitas terrestres, San Isidro, Otay, Caléxico, Andrade, Yuma, Matamoros, Bronsville, Reynosa, Macalén, Vaya, Tamaulipas, Coahuila, todas las garitas terrestres de México en los 5 mil y fracción de kilómetros que tenemos en común con Estados Unidos. Terrestres, aéreas, ¿qué va a pasar? Lo mismo con un factor adicional. Además de la vacuna que usted comprueba, ya le pusieron, tiene que llevar un certificado de que no tiene COVID en un laboratorio que se lo haya realizado con menos de 72 horas. Por aire, certificado y prueba de negativo. Por tierra, solo certificado de vacunación. Ha pasado un año y ocho meses. Uf, un año y ocho meses. En Caléxico, los comerciantes, al igual que San Isidro, Chulavista, National City, están que brincan de felicidad, que brincan. Ya no haya la manera de hacer algo especial con los comerciantes de la zona centro para darles la bienvenida a consumidores y visitantes mexicalenses. Simplemente escuche usted cómo lo plantea Javier Moreno, el alcalde de Caléxico. Estamos hablando con los comerciantes de lo que es el distrito de Downtown, donde estamos planeando unos eventos. Por ejemplo, muchos de ellos tienen un inventario de meses, casi un año acumulado, y nos están pidiendo permiso de que los dejemos, que sacamos artículos, el inventario, y los pongan en esa venta de banqueta que se llama. Pero, como es mucho inventario, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente siga por la banqueta? El 8 de noviembre también se amplía el horario de operación de la Garita Caléxico Este. Desde que se establecieron las restricciones, cerraba a las 2 de la tarde, y eso ocasionó que en la otra garita, la de Caléxico Oeste, se hicieran larguísimas filas de hasta cuatro horas. Dice el alcalde que con la ampliación del horario de operaciones de la Garita Este, que se extendió hasta las 10 de la noche, esas largas filas para ingresar a México se verán reducidas significativamente. Van a encender las horas de Garita hasta las 10 de la noche, o sea, va a correr hasta las 10, nos va a ayudar en que parte del tráfico de los carros se van a ir para la Garita nueva, ¿ok?, porque abrieron las, o sea, extendieron las horas, pues, eso es lo que se va a pasar, nos va a ayudar con el tráfico, que no se acumule tanto. Ese era el problema que teníamos, no estaba abierto la Garita, la pandemia nos ayudaba mucho. Yo realmente no sé dónde estaba grabando esa información, o sea, la gente, pero yo como alcalde de la Ciudad le estoy diciendo hasta ahorita, nos han dicho que en noviembre de 8 se va a abrir la Garita, como ya han planeado. En otro tema, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 1237, están en paro de labores a partir de este miércoles y se va a extender ese paro para este próximo jueves. Así de sencillo. Hoy pararon y también el jueves lo harán. ¿Por qué razón? Porque no les han pagado. Exigen fondos de retiro, cuotas sindicales, adeudos de pagos de interinos y basificaciones. Esto ha afectado a miles de maestros en Baja California. Integrantes del Movimiento Estatal de Resistencia, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se han reunido para promover en los representantes sindicales manifestarse de manera presencial el próximo jueves en las oficinas del sistema educativo estatal de cada municipio para ejercer presión, ya que el paro de labores no es la forma correcta, dicen, de exigirle sus derechos a las autoridades. El gobierno, junto con el sindicato, son calladitos, no dicen nada de ello. Ahorita pareciera que hay un ajuste de cuentas, como se está generando la convocatoria, como si fuera un ajuste de cuentas con la administración, como que se quieren sacudir a alguien. Nosotros, como Movimiento de Resistencia, insistimos que se debe seguir luchando con todo el magisterio, y es más, aprovecho para decirle a los secretarios generales delegacionales de cada zona escolar de todo el Estado, que convoquen con base a la fuerza que tienen sus delegaciones, a su gente, al magisterio, a un plantón en cada uno de los municipios de nuestro Estado, en los sistemas educativos y en el propio gobierno. Porque no podemos hacer una manifestación callados, de brazos cruzados en nuestras casas. Eso no es manifestarse, porque eso no le molesta a nadie. Es más, al gobierno está la grada que haga ese tipo de manifestaciones light. Breve la pausa. Creo que está claro, ¿no? Mire, métase a síntesis.tv.com.mx. Ahí está lo que acabo de explicar en el reporte para que lo imprima, lo comparta, lo vuelva a leer y tenga claridad preparando algún posible viaje. No pierda dinero, esfuerzo, y no pierda tampoco su visa si es que hace algo que a los gringos les moleste. Entre. Ahí está la información. Pausa y volvemos. En Baja California ponemos el corazón por delante. Aquí somos perseverantes, trabajadores, y nuestras manos crean esperanza. En esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar. Es tiempo de reconciliación, de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante. Baja California, Gobierno del Estado. Disfruta el sabor y vive la alegría con los grandes ahorros de Navidad que tiene ley para ti. Nescafé Dolca, 81.90. Puré de tomate del fuerte, 29.90. Papel higiénico More Value, 2 por 29.90. Los brillos de Navidad son de ley. ¡Vive la magia de Gran Arena Casino! Con las mejores máquinas, servicios y atención del mercado. Déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía. Disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo, con grandes premios y recompensas para ti. Te esperamos. Vive la experiencia en Gran Arena Casino. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. La imagen del día en síntesis. Los hombres armados a bordo de un vehículo modelo Nissan Murano privaron de la libertad a una mujer afuera del edificio juzgados civiles y familiares en Tijuana. Fue un asunto asunto que vaya estuvo tremendo porque alguien grabó y los videos se hicieron virales. en el video se muestra como la mujer ruega porque la dejen en paz. Sin embargo, por la fuerza un sujeto armado acompañado de otro se la lleva por la fuerza. Vea qué cosa tan más impresionante. Armados frente a los ojos de mucha gente. Los testigos atinaron solo a tomar video y subirlo a redes. Le voy a informar que la víctima ha sido identificada y no solo eso. La policía municipal ha confirmado que la encontró porque la abandonaron en algún lugar de la ciudad sana y salva. Un tremendo susto pero sana y salva. El caso ha sido turnado a la Fiscalía General del Estado para que se investigue quiénes eran estos hombres que se atrevieron a subirla por la fuerza y llevársela con violencia armados frente a juzgados y ante los ojos de quien sea con una total impunidad. Sigue activa la aplicación de primeras dosis contra COVID-19 en Tijuana. El único módulo se encuentra en las instalaciones de los servicios de salud. Lo que se le llama la jurisdicción del servicio de salud. De esto nos habla Ivonne Hernández. Continúa la aplicación de primeras dosis contra COVID-19 de la vacuna AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer para personas mayores de 18 años de edad en las instalaciones de la jurisdicción de servicios de salud en el Boulevard de insurgentes. Las autoridades exhortan a la población que aún no se ha vacunado a que se acerquen para estar protegidos durante la temporada invernal. Hacemos un atento llamado a toda la población para que acudan como ahorita único punto que tenemos en vacunación contra COVID-19 aquí en las oficinas de la jurisdicción sanitaria y en las instalaciones que están en Boulevard Insurgentes frente a Monte de los Olivos. Es un área que tenemos destinada para que acudan y lo recibimos. Esperamos que todavía la gente que no se ha aplicado sus segundas dosis acuda por favor y aquellas personas que todavía no se han puesto pues que realmente vean que es una gran ventaja estar vacunados. En este momento pues nosotros pensaríamos que ya no debería haber personas que les estuviera faltando la vacuna. Sabemos que aquí hay personas que llegan de otros estados inclusive de otros países nos preocupa y así que no hay ninguna restricción si son de cualquier otro estado u otro país para que vengan a aplicarse la vacuna. Puntualizaron que quienes llegan a los hospitales suelen ser personas que no están vacunadas o con alguna vulnerabilidad por lo que destacan la importancia de acudir por el biológico. También que es muy importante sobre todo ahora en la temporada invernal que los padres de familia acudan con sus hijos para completar esquemas básicos por lo que se han enfocado en acercarse al mayor número de puntos posibles para proporcionar los servicios. En todas las unidades de salud del sector salud INSIS, TEIS, TEICALI pero sobre todo nosotros en la Secretaría de Salud en todos los centros de salud tenemos ya un módulo permanente en el Parque Morelos tenemos un módulo permanente aquí en la jurisdicción sanitaria y recientemente instalamos un módulo en el ayuntamiento en coordinación con la alcaldesa de Tijuana. Recomiendan que ahora que inicie la temporada invernal la población se proteja con la vacuna contra la influenza y que no relaje las medidas sanitarias entre ellas el uso del cubrebocas y el lavado de manos constante así como evitar aglomeraciones. Necesitamos que toda la gente siga aplicando las medidas preventivas sobre todo seguir utilizando cubrebocas la sana distancia el distanciamiento social de las personas porque evitar acudir a los lugares que estén muy concurridos y seguirse lavando las manos con agua y jabón si hay gel antibacterial utilizarla pero el cubrebocas en este momento para nosotros es muy importante que lo sigan utilizando. Informó Parasíntesis Noticias Ivonne Hernández Este miércoles en Mexicali el secretario de Salud de Baja California Adrián Medina Amarillas rindió un informe acerca de la situación actual que se vive en el estado con respecto a la pandemia por el COVID-19 en las últimas semanas se ha registrado un repunte en el número de casos de contagios confirmados de COVID cifra que actualmente es de 3.014 solo en las últimas 24 horas se han confirmado 581 contagios y 20 defunciones 20 ahora el número el número de fallecimientos acumulados provocados por la enfermedad es de 9.663 para mantener a la población informada el secretario de salud reveló que se conformó un comité científico que tendrá como objetivo estudiar y analizar con bases científicas qué está pasando con la pandemia del COVID-19 los reportes se harán tres veces a la semana a través de las plataformas de la secretaría ¿qué es lo que vamos a crear este comité es que la población tenga información científica actualizada o sea apegada a la realidad que seguramente eso abonará a que la gente comprenda la necesidad de que sigamos teniendo medidas estrictas sanitarias de cuidado para evitar que esto se perpetúe o que nos siga trayendo consecuencias fatales este comité científico estará formado por un infectólogo por un epidemiólogo por un biólogo molecular y por un neuromólogo el médico agregó que harán todo lo posible para que la federación proporcione las vacunas necesarias al estado para que niños y adolescentes estén debidamente protegidos por último dijo que el cierre de negocios no está siendo considerado como una alternativa para enfrentar esta tercera ola de COVID en cambio se van a enfocar en mejorar y adecuar las regulaciones y los protocolos cuando el comité científico lo considere necesario obviamente es evidente como mostraron la lógica los doctores que tenemos un mayor repunte de casos y tenemos que cambiar de color o sea esto insisto no quiere decir que vamos a limitar la movilidad o vamos a cerrar la actividad de ninguna manera vamos a regular y con esto te contesto la segunda pregunta vamos a reforzar las medidas sanitarias que les acabo de mencionar en aras de poder mantener la convivencia la movilidad el desarrollo económico y todo lo que la sociedad ha estado añorando durante el último año el sector el sector empresarial ha estado batallando durante 20 meses por la contingencia sanitaria la gobernadora de baja california marina del pilar avil invitó a la unidad entre todos ella como encargada de la administración estatal junto con su gabinete y el sector privado para que conjuntamente se pueda reactivar la economía de la población que a final de cuentas sufre por esta pandemia de COVID-19 la gobernadora participó en la sesión plenaria del comité técnico estatal de los consejos coordinadores empresariales del estado en donde llamó a los empresarios a generar empleo a favor de los baja californianos para mejorar la condición especialmente de los más vulnerables reiteró tener confianza en su gobierno su sexenio será el de las inversiones dijo la mandataria recalcó que a través de su gobierno se busca el fomento del autoempleo y el apoyo a pequeñas y medianas empresas así como trabajar en un esquema de desarrollo empresarial que incluya una intensa promoción de la inversión extranjera y nacional una muy buena noticia tijuana será la sede del 51 congreso nacional inmobiliario que se va a llevar a cabo del 26 al 30 de octubre del año 2022 así lo informó el comité de turismo y convenciones fue durante la 50 edición en Tampico mire estuvo de pronóstico reservado peleadísima una sede posible una candidata una sede candidata era Mazatlán y la otra Tijuana finalmente los votos le dieron a Tijuana el derecho de hacer esa sede para el próximo año esto es una gran noticia ¿por qué? porque llegarán hombres de empresa ejecutivos empleados agentes de ventas comisionistas inversionistas bueno todo mundo a este encuentro que significa gran oportunidad de negocio para ellos y se gastará de forma importante en hoteles transporte comida y muchos rubros del turismo de convenciones turismo de foros turismo de negocios para esto se tiene contemplado total apego al protocolo sanitario 2021 fue un año difícil se espera que para el 22 se lleven a cabo por lo menos nueve convenciones de esta naturaleza buena noticia que vengan todos a dejar su dinero al momento de hacer negocio que consuman aquí pausa y volvemos en gran hotel en gran hotel tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía entretenimiento gimnasio alberca y en un solo lugar visita en baja california ponemos el corazón por delante aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza en esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante baja california gobierno del estado se parte del equipo de hospital del prado solicitamos personal con enfoque en radiología título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios hospital del prado hacienda santa verónica es una opción única de hospedaje en baja california con una ubicación privilegiada en el poblado el hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca spa y damazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita hacienda santa verónica vay a forma de celebrar de estos chicos que luego de una anotación vean nada más primero pues jugaron bajo el agua y con el festejo de pescadito se convirtió en los tiburones sobre el arenque para que se le quite lo simpático contentos pero pesaditos ahí tiene usted así queremos ver a la juventud ya que el COVID lo vayamos domando para retomar lo que nos hace alegres felices lo que nos hace tener buenos momentos organizaciones delictivas se han intensificado con esto de las narcomantas larga tradición ya entre el mundo delincuencial pero ahora caray en Tijuana y en Mexicali ya es una tremenda constante este miércoles al concluir la reunión semanal de coordinación de seguridad pública en el palacio municipal de Mexicali se informó que durante la madrugada se colocaron dos mantas en puentes de la ciudad con amenazas al parecer de organizaciones criminales el caso se está investigando por las autoridades correspondientes de igual manera se dio a conocer que el martes por la tarde se realizó un operativo conjunto en el valle de Mexicali en el que participaron policías municipales elementos de la guardia nacional de la guardia estatal y de la sedena en total participaron 55 elementos y 19 unidades el objetivo del operativo fue disuadir la comisión de delitos y aumentar la presencia policial en la zona hicimos un recorrido por el valle de Mexicali en una cuestión de coordinación y disuasión con un objetivo principal que es disminuir la inseguridad en Mexicali es uno de los temas y ejes principales con los que estamos manejando estas mesas de coordinación con todas las autoridades el coordinador operativo de la policía cachanilla aseguró que estas acciones conjuntas en la zona del valle van a continuar por su parte la presidenta municipal de Mexicali Norma Bustamante mencionó que para que estos operativos sean efectivos será fundamental la coordinación sobre todo con las fuerzas castrenses que cuentan con cuatro centros de operación en la zona y anunció que este día llegarían más elementos del ejército a Mexicali para reforzar los operativos aunque no precisó cuántos es que no estamos con los brazos cruzados que si es una guerra fuertísima estamos hablando de crimen organizado compañero de armas de alto poder que obviamente entran Estados Unidos vende lo que quieran de armas nuestras policías no tienen el ejército sí porque está llegando ahorita más fuerte del ejército entonces que confíe la sociedad en nosotros esto no se puede probablemente solucionar de un día para otro es un proceso por último anunció que para el 2022 se reducirá el presupuesto operativo de algunas dependencias y el monto que sea recortado será destinado a la dirección de seguridad pública para mejorar el equipamiento que utilizan los oficiales nosotros lo decimos también tenemos muy poco muy poco equipo y es uno de los principales objetivos de este ayuntamiento hablé ayer también acerca de reducciones en el presupuesto para 2022 para algunas dependencias para encaminar todo a todo este equipo necesarísimo que es la prioridad de este gobierno municipal en Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes estar informado en síntesis tal y como lo anunció la alcaldesa de Mexicali este miércoles por la mañana se reabrió a la circulación vehicular del puente Pando luego de permanecer cerrado por casi seis meses la directora de obras públicas del 24º ayuntamiento Georgina Wilhelmi Wolfolk informó que la reparación tuvo un costo de 6 millones 86 mil pesos el recurso se invirtió en reparar 102 nodos de soldadura la reposición de la losa asfaltica en la parte superior en señalización y pintados de la losa del puente y de la losa de transición eso se demolió para poder hacer las reparaciones de la parte estructural que teníamos que hacer por la parte de arriba se incluyó señalamientos se incluyó alguna parte de los barandales pintura resane esas cosas es lo que nos está faltando terminar ya empezamos como pueden ver ya está la estructura en su mayoría de color gris que es el color del cual se está pintando lo que está pendiente por terminar es pintar la estructura metálica inferior y mire una foto causó pavor entre muchas personas porque la foto exhibía una parte fracturada del puente y al interior material tipo lo que se llama foam en inglés o lo que conocemos como unicel vamos material compactado sintético unicel y dijeron que el puente era armado con puro foam y que se iba a caer ella explicó que la colocación de esos paneles en algunos puntos es parte de una técnica constructiva para revestir algunas losas a fin de hacerlas no compactas por cuestiones de tipo sísmico así lo explicó es normal está bien el puente tiene completamente bien puestas sus estructuras y bases está sólido la fractura que se exhibió en la foto es meramente cosmética y no representa peligro son resanes y pintura eso que veían del foam si se usa foam para ciertos detalles para protección cuando están a ciertos colados se usa y después se retira no se vean retirados cuando los vieron porque estábamos terminando de afinar esos detalles no vinieron ni tomaron la foto y todavía no es que se vaya a dejar foam ni que se trabaje con foam se utilizan para ciertas protecciones cuando realizan los colados personal de enfermería del hospital general de Tijuana denuncia falta de medicamentos e insumos básicos de esto nos habla Salvador Corvera personal médico del hospital general de Tijuana se manifestaron en el exterior de las oficinas del sindicato nacional de trabajadores de la salud sección 24 para exigir el pago que les adeudan del retroactivo del último aumento de sueldo así como de un apoyo económico para uniformes aseguran que los dirigentes de dicho sindicato no están velando por sus derechos como deberían ya llegó el aumento de sueldo pero no ha llegado el retroactivo el retroactivo es ese aumento de sueldo de todo el año atrás entonces no ha llegado que es lo que está pasando donde está ese dinero dinero que ya debió de estar ahí quien se lo llevó quien se lo gastó a quien se lo dieron donde está es lo que venimos a exigir el día de hoy ahora se supone que también nos dan una parte de uniformes cosa que a sindicatos anteriores ya había ganado que el equipo de vestuario iba a ser en dinero porque ya ha pasado y hemos tenido errores de equipo de material y no nos ha funcionado ahora donde está ese dinero también quien se lo llevó quien se quedó con él hay mucho dinero oculto que no sabemos donde quedó el personal que se manifestó son enfermeros que atienden a los pacientes con coronavirus denunciaron la falta de medicamentos e insumos básicos como cubre bocas y guantes lo que pone en riesgo sus vidas sin embargo aseguran que no han dejado de elaborar a pesar de las condiciones el apoyo el apoyo de la doctora para que esto se resuelva ya que se nos pague de inmediatamente nuestros sueldos nuestras prestaciones que no se nos quita ninguna prestación aún así ahí hemos estado resguardados y que por supuesto nos manden a trabajar con los insumos por lo menos mínimos y adecuados para atender a los otros pacientes porque no estamos teniendo esos insumos jeringas se imaginan cómo vamos a poner un medicamento sin jeringas nada más pónganse a pensar nada más en este punto no no les quiero mencionar todo lo demás que hace falta personal que está entrando a las áreas de COVID sin uniformes eso ya lo saben ustedes desde hace muchísimo tiempo representantes del sindicato manifestaron que la administración estatal de Jaime Bonilla se comprometió a pagar el adeudo antes del 31 de octubre cosa que no sucedió informaron que ya expusieron la problemática al nuevo secretario de salud y le dieron un plazo de 8 días para que se liquide el personal médico se venció el domingo 31 el día lunes primero pues ya estábamos en Mexicali reclamando nuestro pago y la nueva administración nos dice oye danos un espacio de una semana a las tres secciones para nosotros resolver el tema que yo estoy segura que se va a resolver para nosotros es importante que se pague a todos los trabajadores que no le des nada más a los empleados federales y a los estatales me los dejes en espera por eso es que le dimos una prórroga al secretario de salud de una semana es decir de aquí al 8 de noviembre que es lunes para que ellos reúnan el recurso necesario y les den a todos los trabajadores estatales y federales sus pagos puntualmente mientras tanto la molestia de los enfermeros es generalizada aseguraron que las autoridades de salud de la administración pasada intentaron dar una cara al exterior del hospital general mientras que por dentro tanto el personal como el lugar se está desmoronando para síntesis noticias salvador corbera bueno maestros y empleados de la salud ojalá pronto se resuelva mire que renglones maestros y empleados de la salud paréntesis visite la nueva terraza de plaza café recuerde que desde la reincorporación de todo el sector productivo después de lo crítico de la pandemia es clave ir a lugares que tienen 100% los protocolos de seguridad e higiene para ti para tus invitados para los demás mesas separadas todo higienizado el personal entrenado y protegido vive la gran experiencia en este lugar que se llama plaza café en la terraza esto está en el gran hotel Tijuana la pausa volvemos vive la magia de Gran Arena Casino con las mejores máquinas servicios y atención del mercado déjate llevar por nuestros sabores con nuestra exquisita gastronomía disfruta de una amplia variedad de juegos y entretenimientos en vivo con grandes premios y recompensas para ti te esperamos vive la experiencia en Gran Arena Casino disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo visítanos en Boulevard con Temoxur 112 Dávila 22.010 teléfono 664-306-0524 síguenos en redes sociales Tazca Cervezas del Mundo Sé parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios Hospital del Prado Matrix Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico Tu medio independiente Síntesis TV Información de México y el mundo para usted en síntesis En Coahuila se registró un enfrentamiento armado entre cuerpos de seguridad estatales y civiles armados que dejó como saldo un policía muerto y seis personas heridas Previamente al tiroteo dos patrullas de la policía del estado detectaron por la carretera federal 2 a una unidad con hombres armados quienes se negaron a detenerse e inició una persecución policial El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este miércoles el actor de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas por disparar contra un vehículo en el que viajaban migrantes y ocasionando la muerte de dos personas López Obrador habló de dos migrantes muertos aunque hasta el momento la Guardia Nacional había informado de un solo migrante de origen cubano muerto en el suceso El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles sobre la explosión en Puebla que dejó a un muerto y ocho personas heridas de gravedad Indicó además que todo aquel que practique la actividad de robo de combustible serán castigados ya que esta actividad ha sido catalogada como delito grave Nuevos datos revelan que de los 11 cuerpos encontrados tras el tiroteo en Michoacán en el municipio de Tangamandapio cinco eran adultos y seis de adolescentes un informe menciona que las víctimas no estaban involucradas en el crimen y trabajaban como cortadores de aguacates la Fiscalía General del Estado ha informado que sus investigaciones continúan y los cuerpos de los jóvenes ya fueron reclamados por sus familiares El ex policía afroamericano Eric Adams ganó a la tarde del miércoles las elecciones a la alcaldía de Nueva York con un 66.6% de los apoyos Adams actual presidente del distrito neoyorquino de Brooklyn asumirá su cargo el próximo enero convirtiéndose en el segundo alcalde afroamericano que dirige la ciudad A través de Twitter la primera dama de Estados Unidos Jill Biden compartió imágenes de una ofrenda del día de muertos que se colocó en la Casa Blanca en la publicación Jill Biden aparece colocando algunos objetos en el altar en las imágenes del altar se puede observar una figura de la Virgen de Guadalupe flores, frutas, calaveras, pan y papel picado la directora de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos Rochelle Walensky autorizó el martes que la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech se administra a menores de entre 5 y 11 años la decisión de Walensky llegó horas después de que un panel de expertos de los CDC recomendaran la medida el presidente de Rusia Vladimir Putin ha declarado que las pruebas del misil de crucero hipersónico ruso Tsircon se encuentran en sus últimas etapas y en 2022 dará inicio su entrega a la Marina de Rusia este movimiento es un intento de Moscú para poder entrar a la carrera armamentística poder avanzar sobre Estados Unidos y poder desplegar una nueva generación de armamento de largo alcance las Naciones Unidas han condenado las atrocidades descubiertas en una investigación conjunta sobre el científico en la región norteña de Tigray en Etiopía luego de que el gobierno anunciara un estado de emergencia en todo el país y se llamara a los ciudadanos a tomar las armas contra el avance de las fuerzas de Tigray hacia la capital Haga bien sus planes aquí el reporte detallado del clima para toda la región en el municipio de Tijuana este jueves se contemplan altas de 22 y bajas de 13 con un cielo nublado el viernes seguirá el día nublado con máximas de 23 y mínimas de 13 y el sábado altas de 21 y bajas de 14 el domingo se esperan máximas de 20 y mínimas de 10 y el lunes altas de 21 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado en ambos días con nuestros vecinos en San Diego este jueves se presentarán altas de 20 y bajas de 14 con cielo parcialmente nublado y así continuará el viernes con altas de 21 y mínimas de 13 el sábado se registrarán altas de 20 y bajas de 15 y el domingo máximas de 19 y mínimas de 13 con cielo nublado en ambos días y el lunes seguirá el día nublado con máximas de 19 y mínimas de 11 en el pueblo mágico de Tecate este jueves se pronostican altas de 29 y bajas de 11 y el viernes se esperan máximas de 29 y mínimas de 12 con cielo despejado en ambos días el sábado se contemplan altas de 25 y bajas de 13 con cielo despejado y así continuarán el domingo con máximas de 25 y mínimas de 11 y el lunes se registrarán altas de 26 y bajas de 10 con cielo parcialmente nublado en Mexicali este jueves se esperan máximas de 34 y mínimas de 17 con cielo despejado el viernes seguirán las mismas temperaturas y el sábado altas de 33 y bajas de 15 con cielo despejado en ambos días el domingo se contemplan máximas de 32 y mínimas de 15 con cielo despejado mientras que el lunes habrá un cielo parcialmente nublado con altas de 30 y bajas de 14 en playas de Rosarito este jueves se registrarán altas de 18 y bajas de 13 con cielo parcialmente nublado el viernes se contemplan altas de 19 y bajas de 14 y el sábado máximas de 17 y mínimas de 14 con cielo parcialmente nublado en ambos días el domingo se pronostican altas de 17 y bajas de 12 con cielo despejado y el lunes máximas de 18 y mínimas de 13 con cielo nublado y finalmente en el puerto Ensenada este jueves se esperan máximas de 20 y mínimas de 13 con cielo parcialmente nublado y así continuará el viernes con altas de 21 y bajas de 14 el sábado se presentarán máximas de 19 y mínimas de 13 y el domingo altas de 19 y bajas de 11 en ambos días se pronostica un cielo nublado y el lunes seguirá el día nublado con máximas de 19 y mínimas de 11 Bueno tenemos la campaña de influenza ya arrancada y más arrancada de forma clara no pudo ser cuando fue la gobernadora Marina del Pilar Ávila la que voluntariamente dijo ¿saben qué? mi médico me dijo que me tenía que vacunar ahorita que me acuerdo es una mujer embarazada y se vacunó esto creo que puede ser un mensaje de la importancia de ir a vacunarse para protegerse y las embarazadas primero que nadie esto es para niños de 6 meses a 5 años y mayores de 60 mujeres embarazadas o personas de cualquier edad si es que tienen algún problema crónico degenerativo son los grupos prioritarios ahorita nos llegaron un total de poco más de 100 mil dosis ahorita en esta primera etapa van a estar habiendo entregas semanales sobre todo de manera intensa en estas primeras semanas queremos que se dé lo más pronto posible porque entre más rápido se aplique el biológico más rápido se activa el sistema inmunológico vamos a tener menos y tendremos menos casos de influenza entonces es la intención de hacer este evento para concientizar a la población que acudan a los centros de vacunación que vamos a tener en todas las instalaciones de salud del estado no nada más de la Secretaría de Salud es un plan estatal este programa de vacunación y habrá vacunas para todos los grupos vulnerables bueno mire los grupos vulnerables son prioritarios en cuanto a que deben ir pero no está reducida la vacunación a ellos cualquier persona que acuda a excepción a excepción de aquellos que tengan alguna contraindicación pero son casos excepcionales será vacunada sin más ni más vamos a vacunarnos contra la influenza que especialmente en esta época de COVID es importantísima para no caer en riesgo de combinar cualquiera de las dos porque pueden ser mucho más graves en caso de andar jugándole al catálogo de enfermedades respiratorias vacúnese que ya arrancó oficialmente la jornada en los gobiernos de la cuarta transformación existe el claro compromiso con el bienestar de nuestra sociedad no es suficiente el desarrollo económico si no garantizamos los servicios esenciales en los cuidados de nuestras familias y en ese sentido también quiero reiterar que seguiremos trabajando para ampliar los beneficios de la vacunación frente al COVID-19 por eso es muy importante que se aplique esta vacuna de influenza muchas veces se confunden los síntomas de influenza con los síntomas de COVID-19 al adquirir al portar este biológico reducimos fuertemente la posibilidad también de confundirlo con el COVID u otra enfermedad sigamos juntos trabajando con el corazón por delante para garantizar mejorar las condiciones de salud y bienestar para las bueno es vacunarse nada más que vacunarse lo que hay que hacer es gratis no está por demás que se lo diga pausa volvemos Grand Hotel Tijuana seguridad que da tranquilidad en Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro en Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente para una evaluación gratis de tu caso marca al 619-230-0330 Información deportiva porque el fin de semana está cerca y empieza a hervir la actividad aquí lo más destacado para usted vamos a ir ahora con el tema deportivo que está impactando en Baja California y es el regreso de los soles de Mexicali a Mexicali fue bonito mientras duró la estancia en Tijuana teniendo las actividades en el auditorio de Zonkis así que después de la declaración de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar el equipo Cachanilla está de vuelta en la capital del estado es decir que va a jugar en el auditorio del estado después de haber tenido la experiencia temporada regular y por supuesto la primera serie de playoffs en Tijuana así que se hace el regreso y recordando que Mexicali se había ido por lo que ha sido el tema de protocolos de COVID-19 que las instalaciones en Mexicali no cumplían con los requisitos por lo tanto buscaban la opción de irse a otra ciudad y Tijuana Zonkis le abrió las puertas por supuesto para que disfrutaran de la temporada 2021 en la liga nacional de baloncesto profesional en el cual Iván Deniz tampoco se quedó atrás haciendo una reacción de agradecimiento a Tijuana por abrirle las puertas y disfrutar por supuesto del deporte ráfaga más importante en México y haciendo la invitación a Tijuana a Zonkis para que se sumen a este circuito y por supuesto disfrutar de la intensidad de la liga nacional pero por ahora el equipo de soles volverá a Mexicali para el miércoles 10 de noviembre cuando se enfrenten a los astros de Jalisco lo que es otro de los compromisos de la serie final de la zona oeste tentativamente para el lunes abrirían la taquilla por supuesto para los aficionados que disfrutaran de este juego de esta acción en la duela con los soles que están de vuelta en Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía entretenimiento gimnasio alberca y en un solo lugar visita el Gran Hotel Tijuana en Baja California ponemos el corazón por delante aquí somos perseverantes trabajadores y nuestras manos crean esperanza en esta tierra cosechamos en el desierto y la fuerza de nuestros mares nos impulsa a transformar es tiempo de reconciliación de sumar voluntades y trabajar con honestidad para consolidar esta historia de transformación con el corazón por delante Baja California Gobierno del Estado se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos personal con enfoque en radiología título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación en horarios Hospital del Prado Hospital del Prado Hospital del Prado Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades como alberca Spa y Temazcal áreas deportivas y recreativas restaurante estacionamiento gratuito y más visita Hacienda Santa Verónica Recapitular Cruzan el 8 de noviembre turistas vacunados con comprobante a su nombre y sin errores expedido por su gobierno muéstrenlo con la visa automáticamente no esperan que les pregunten menores de 17 años cruzan solo con sus padres si es que ellos están vacunados así de sencillo a partir del 8 de noviembre cuídese ah bueno no CanSino no Sputnik además sí éxito a todos cuídese mucho que ya no opés no